Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero hablarte de algo que todas las personas hemos sentido en algún momento. Inseguridades. Todas y todos tenemos dudas y miedos, pero no debemos dejar que nos definan o limiten nuestro potencial. A veces, esas voces internas nos dicen que no somos suficientes, que no estamos a la altura. Hoy te quiero invitar a desafiar esas voces. Piensa en todas las veces que has superado obstáculos, en todas las veces que has logrado lo que te propusiste. Eres más fuerte de lo que piensas. El síndrome del impostor nos hace creer que no merecemos nuestros logros, que estamos donde estamos por suerte y no por mérito propio. Pero eso no es cierto. Has trabajado duro para llegar a donde estás. Y mereces cada éxito. Confía en ti. Confía en tus habilidades y en tu capacidad para aprender y crecer. No permitas que el miedo te detenga. Usa tus inseguridades como un impulso para seguir adelante y demostrarte de lo que eres capaz. Cuando las dudas lleguen a ti, tómate un momento para respirar y recordar tus logros. Piensa en algo reciente que te haya hecho sentir orgullosa u orgulloso. No importa si es algo grande o pequeño. Lo importante es reconocer que fue tu esfuerzo y dedicación lo que te llevó a lograrlo. Cada vez que sientas que no eres capaz, desafía ese pensamiento. Haz algo que te demuestre lo contrario. Puede ser una tarea pequeña que has estado posponiendo o enfrentar un miedo que has tenido por mucho tiempo. Cada pequeño paso que des es una victoria. Y cada victoria te acerca más a la persona que quieres ser. Usa tus inseguridades como una herramienta para crecer. Acepta que tener dudas es parte de ser humano. Cometer errores no te hace un ser menos valioso. Al contrario, es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Tus errores son oportunidades para mejorar y aprender algo nuevo. Reconoce que tus inseguridades no te definen. Lo que verdaderamente importa es lo que haces con ellas. Puedes elegir usarlas como un impulso para demostrar tu valía y capacidad. Acepta que es válido tener momentos de duda, pero no permitas que eso te paralice. Hablarte con amor y compasión también es importante. Cuando te mires al espejo, recuerda tu valor. Que eres capaz y que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Estas palabras hacia ti pueden tener un impacto profundo en crecer tu confianza. No te dejes llevar por lo que el mundo piense de ti. Enfócate en tus propios valores y en lo que sabes que puedes lograr. Cada persona tiene su propio camino y ritmo. Compararte con otras personas solo alimenta tus inseguridades. En lugar de eso, celebra tus propios logros y el progreso que has hecho. Recuerda también que no, este no es un camino solitario. Todas y todos enfrentamos inseguridades en algún momento de nuestras vidas. Hablar de tus sentimientos con alguien de confianza puede aliviar la carga y darte una nueva perspectiva. A veces, escuchar la opinión de alguien que te valora puede ayudarte a ver tus propios méritos con más claridad. Enfrentar tus inseguridades requiere tiempo y esfuerzo, pero es un viaje que vale la pena. Cada pequeño paso que des hacia la confianza en ti es una victoria. Mantén la fe en tus capacidades y sigue adelante con la convicción de que puedes lograr todo lo que te propongas. Que tengas un día lleno de confianza y seguridad en ti. Recuerda que tus inseguridades no te definen. Lo que importa es cómo eliges enfrentarlas y superarlas. Eres increíble. Y hoy no será la excepción. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias por ver el video.